Ha sido un proceso participado y un proceso con mucha ilusión. Y en definitiva lo que tratamos es de que consigamos desde el Ayuntamiento, desde la política cultural del Ayuntamiento, conseguir potenciar a los artistas, potenciar el patrimonio, en definitiva el conocimiento desde lo público y hacerlo nuestro, y hacerlo fuerte y unirlo. O sea que ya de por sí lo que se estaba haciendo estaba un poco disperso, disgregado, entonces darle un sentido de conjunto a lo que hacemos desde la cultura. Entendiendo la cultura como un proceso de transformación, de transformación social, de hacer ciudad colectiva, desde la responsabilidad, la solidaridad, los principios de sostenibilidad, de feminismo, una cultura diferente, abierta y hecha por todos. Están los sectores de siempre, las industrias, los teatreros, la música, sino que está también la ciudadanía en este Consejo. Hemos abierto unos canales de participación también, a partir de unas herramientas, en las que la ciudadanía puede tener su representación en el Consejo de Cultura, con lo cual ahí el ciudadano, ciudadana, va a decidir también qué quiere que pase en esta ciudad.